¿Sabias acerca de estas criaturas mitológicas famosas? Las Súcubos, según las leyendas medievales occidentales, son unos demonios que toman la forma de mujeres atractivas para seducir a los hombres o mujeres sobre todo a los adolescentes y a los monjes, introduciéndose en sus sueños y fantasías. Vampiros, según el folclore de varios países, una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos para así mantenerse activo. Las Sirenas son doncellas marinas que engañan a los navegantes con su gran belleza y la dulzura de su canto. De la cabeza al ombligo tienen cuerpo de virgen y forma semejante al género humano, pero poseen una escamosa cola de pez, que siempre ocultan en el mar. El Hombre Lobo, también conocido como Licántropo o Luisón, es una criatura legendaria presente en muchas culturas independientes a lo largo del mundo. Se ha dicho que este es el más universal de todos los mitos, y aún hoy, mucha gente cree en la existencia de los hombres lobo o de otras clases de hombres bestia. El folclore japonés abunda en criaturas fantásticas que tienen la capacidad de transformarse en humanos. Uno de ellos es Kitsune el zorro astuto que hace maldades pero que es muy bondadoso. Adopta la forma de una mujer joven que puede ser amiga, compañera, polola, amante o pareja. La mantícora es una criatura mitológica, un tipo de quimera con cabeza humana, el cuerpo de un león y la cola de un dragón o escorpión, capaz de disparar espinas venenosas para incapacitar o matar a sus presas. El kraken es una enorme y colosal criatura marina de la mitología nórdica descrita comúnmente como un tipo de pulpo, calamar gigante o medusa que, emergiendo de las profundidades, ataca barcos y devora a los marineros. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Hay que repetir el nombre tres veces frente al espejo, a la luz de tres velas y a la medianoche. Y cada vez que se pronuncia el nombre, hay que girar en el lugar. Así indica la leyenda urbana que se invoca al Espíritu de María.